Hoy es 15 de noviembre de 1362, martes, día de San Alberto Magno. Y seguimos bailando la danza macabra. Estas palabras son de Abu Bakr, Yanga Imbaki, de Córdoba. De donde vive el amigo viene un vientecillo que es manso y leve. Lánguidos soplos mi ser penetran, resucitando las ansias viejas. Traenme saludos del que atormenta mi alma extenuada con sus desdenes. ¡Maldita ausencia! ¡Dios te condenes! ¿En ley de amores? ¿Cuál fue mi crimen? Desde que solo dejóme y triste. Nadie en mi afecto podrá suplirle. ¿Y hacer que puedo? ¿No quiere verme? ¿Me queda astucia de qué valerme? Tórmate, Brisa. Vete a su lado. Y al mismo sitio en que está mi amado, lleva un saludo desesperado. Pon en sus manos un beso leve, por mí, y sé humilde como conviene. Negros cual noche, rizillos crespos dibujan curvas de un nunes belto, de un áspid o de un mazo de juego, por sobre un folio de rosa y nieve cuyos sagrados hables defienden. Una muchacha, que de amor presa, sufre desdénes y sufre ausencia, así llorando cantó su pena. ¡Viene la Pascua! ¡Ay! Aún sin él, lacerando mi corazón por él. Tórmate, Brisa. Vete a su lado. Y al mismo sitio en que está el amado, lleva un saludo desesperado. Pon en sus manos un beso leve, por mí, y sé humilde como conviene. De donde vive el amigo, viene un vientecillo que es manso y leve. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo? ¿Gonzalo o el de los bosques? Llevas ya bastantes años viviendo en los bosques. Durmiendo en los bosques. Comiendo de los bosques. Tenéis ahí vuestro pequeño refugio que llamáis hogar. Y vivís de lo que os regala la naturaleza. No sabrías decir cuándo has empezado a sentir esa sensación, ¿no? De que ella te da cosas y tú a cambio le das otras cosas. Quizás lo has intuido siempre. Pero es verdad que ya ni siquiera recuerdas cómo era aquello de vivir en una casa. Se te está olvidando tu hogar. O lo que llamabas hogar en aquella época. Y en estos años, tu cuerpo ha cambiado, Gonzalo. Y tú también. Ya no eres un niño. ¿Cómo ha sido crecer en los bosques? Pues como Gonzalo supo que a la naturaleza había que devolverle todo lo que da desde antes de mudarse al bosque. Ya que, bueno, su madre siempre me ha educado así. Y criarse en el bosque es algo maravilloso. No concibo criarme en otro sitio, la verdad. Es despertarte con el ruido de los animales, el ruido de las hojas mecidas por el viento. La verdad que es algo que he hecho de menos realmente. Desde que vivo en la sociedad. Claro, pero como tú dices, un chico que se convierte en un joven, pues experimenta necesidades que no puede satisfacer sin estar con otras personas, claro. Ay, Gonzalo, es que crecer es duro. Aunque tampoco era fácil ser niño, ¿eh? ¿Te acuerdas de cuando los niños del pueblo se pasaban los días persiguiéndote y chinchándote y diciéndote eso de ¡Tu madre es una bruja, que me lo ha dicho mi madre! Sí, varios chichones atestiguan que me enfrenté a ellos con valor. Es que bruja es una palabra muy fea, ¿eh? Sobre todo depende de cómo se diga. Según le decían esos chicos, era muy, muy desagradable, sí. Te sentías muy herido con esa palabra. Aunque, por supuesto, cuanto más has ido creciendo, más entiendes a qué se referían. Y que esa palabra en realidad hablaba muy poco de tu madre y de ti. Sobre todo hablaba del miedo que ellos sentían. Y es que tu madre, tu madre hace, hace cosas. Incluso te enseñó esa cancioncilla que ella siempre cantaba cuando tú ibas de caza. Primero la cantaba ella y luego empezaste a tararearla tú. Y te dijo, a ver Gonzalo, ¿te la has aprendido? Y te miraba con los ojos muy abiertos. Y desde entonces, cada vez que cantas esa canción, por algún motivo las presas son dóciles contigo. Pues, sin duda, mi madre tenía mucha sabiduría y muchas cosas que enseñarme que no fui capaz de aprender. No sé muy bien por qué. Tampoco me preocupa mucho, pero sin duda es la de atraer a los animales, tanto para alimentarnos como para simplemente, bueno, pues pasar rato con ellos, sí fui capaz de aprenderlo. Y estábamos hablando de que has crecido. Pero vuestra rutina sigue siendo la misma de siempre. Como si no hubiera cambiado nada. Y tu madre a veces, a veces se ausenta unos días. Te deja solo. Se va a algún pueblo cercano. Es verdad que casi todo lo que necesitáis lo tenéis en la naturaleza. Pero de vez en cuando os hace falta algo más. Y ella, pues se gana algún dinero en unos pocos días en alguna de las poblaciones que están a dos o a tres jornadas del bosque. Y te enseñó a ser valiente y a quedarte solo ahí. Pero tú la has seguido muchas veces, ¿verdad? Pues sí. La curiosidad es algo que viviendo en un bosque o es una de tus cualidades o la existencia se hace muy aburrida. Y claro, yo sabía que mi madre muchas veces iba, no volvía a la aldea en la que crecimos, pero a aldeas cercanas para ayudar a otras mujeres y a otros hombres con sus dolencias. Y claro, alguna vez, pues la has seguido. La espías. Es un poco feo decir eso, pero espiar a tu propia madre, pero bueno... Hombre, está feo que yo lo diga, pero está más feo que tú lo hagas. Bueno, entiende que es que... No me gusta estar solo. Paso muchas horas solo y... Oye, pues uno tiene curiosidad por ver lo que hace la persona con la que comparte su vida. A ver, si yo te entiendo, Gonzalo. Pero... Esto a lo mejor no va a ser muy cómodo. Pero yo soy la narradora omnisciente de esta campaña, la que lo sabe todo, la que lo ve todo. Y te he visto. Te he visto... Aquel día. ¿Cuál? Del que tanto te acuerdas. Ese día que espiando a tu madre, Gonzalo... ¿Viste a aquella chica? La joven, la morena, sacando agua del pozo. Iba con otra chica. Una hermana, una amiga. Pero la morena se rió de algo que le decía a su compañera. Y de repente notaste algo raro en la barriga. Sabía que este día iba a venir y sabía que algún día iba a tener que hablar de esto. Y sí, la verdad que es incómodo porque... Es incómodo porque es desconocido. Cuando la vi, pues... De primeras no me pareció muy diferente a las demás chicas que había visto en la aldea. Pero cuando se acercaba, le vi el pelo suelto, limpio. Los gestos de estar pasándoselo bien. Gestos muy delicados. Bueno, no sé si muy delicados, pero sí más delicados que los míos. Una forma de hablar, aunque no escuchaba lo que decía, pero... Su forma de hablar era muy diferente. Me llamaba mucho la atención y, bueno, por un momento no podía dejar de mirarla. Y sí, eso del estómago fue muy duro y no se me quitó en muchos días. Y luego, esperando... Con tu madre ya en el bosque. Y se hacen muy largas ahora los plazos entre sus visitas al pueblo. Así que... Has ido más días a verla. A la misma hora. Que también sabes eso, ¿no? Hombre, claro. Te he visto. Mirarla desde lejos como saca agua del pozo. Pues sí, he ido bastante a menudo a verla y siempre me quedo a lo lejos viéndola. La verdad es que soy bastante bueno escondiéndome. Entonces, creo que nunca se dio cuenta de que la miraba. Aunque, bueno, yo sí quería que se diera cuenta. Tú estabas, no sé, pensando en tu cabeza... ¿Qué le ibas a decir cuando hablaras con ella? Es muy difícil eso de salir, de repente, de cualquier parte, no te ha visto nunca en su vida y de repente te acercas y dices... ¿Qué dices? Así te pasan los días pensando, ¿qué le digo? Entonces, en el fondo, sí, estás esperando a que te descubra espiándola para que sea ella la primera que hable y no tú. Facilitaría las cosas, sí. Pero eso no ha pasado. Por lo menos de momento. Y hoy... Hoy vuelves al bosque pensando en ella. Hoy estabas sola, hoy no venía su amiga. Hubiera sido el momento perfecto, pero... Pero no te has atrevido, Gonzalo. Si es que cada vez, cada vez que la ves, te empieza a entrar un calor y te cuesta respirar. Pues me tiemblan las piernas, más que cuando me puse delante de mi primera presa. No puedo controlar bien la respiración y... Es que algún día me voy a desmayar ahí mismo, ¿eh? Qué vergüenza, qué vergüenza, por favor. Espero que si me pasa que no me vea. Ay, pero al mismo tiempo lo estás pasando fatal, Gonzalo. Pero estás con esa sensación de... Esa adictiva también, esa sensación, ese malestar, esas ganas de vomitar, ese... Estás deseando volver a sentirlo. Y eso que... No sé. Es... Lo has comparado con la emoción de cuando... Cuando eras crío y cazaste tus primeros conejos nada más que tirándoles pedradas. Y luego cuando tu madre te regaló el arco y... Es ese... Se te acelera el corazón. Es que cuando cacé mi primer conejo a pedradas, ese día no dormí. Recuerdo perfectamente que no dormí de la emoción, pero... Con lo de esta chica... Duermo muy mal últimamente. No puedo quitarme la de la cabeza. Y así vas pensando en ella. Ni siquiera sabes cómo se llama, Gonzalo. Ni siquiera sabes cómo se llama. Es... Es terrible. Y entonces la ves. A tu madre. No a la morena del pozo. Y lo peor es que te mira y no habla. Pues... ¿Qué haces aquí? No. ¿Qué haces tú aquí, Gonzalo? Pues... Estaba... ¿Me vas a ir lejos para cazar? No. No. El ciervo, el conejo... ¿El ciervo se acaba de ir por ahí? Sí. El ciervo. O la cierva. Venga, Gonzalito. ¿Qué te llevo viendo unos días y unas semanas? Mamá, es que... Es que... Es que... Es que... Esa chica... Pues... No sé, es... Es diferente. Es... Es especial. Yo no la veo tan especial. La veo como cualquier otra muchacha. Bueno, no conozco muchas más chicas. Y mamá, no sé, déjame. Ay, no pensaba que iba a llegar esto tan pronto, pero bueno. A ver, vamos a... Regresemos. Creo que ha llegado el momento de hablar. Vale, bueno. Y me doy la vuelta sin esperarle. Bueno, espero que me castigue y no hablemos nada. ¿Crees que te va a castigar, Gonzalo? No es algo que hagan muy a menudo, pero prefiero que me castigue. Sí, sí, prefiero latigazos a conversación. Pero eso no sucede. Porque cuando llevas cinco minutillos o diez minutillos andando... A ver, es cierto que no has tenido mucho contacto con gente. Tampoco he querido que lo tengas. No sé si te acuerdas, pero nuestra salida del pueblo no fue precisamente la mejor. Y tenemos que andar con cuidado. Ya, mamá, ¿cómo olvidarlo? Bueno, Gonzalo, parece que se te ha olvidado. ¿Y qué pasa si te llega a ver la muchacha? Iba a pensar que eres un bandido. Que la ibas a gozar. Que eres un brujo del bosque. No me iba a ver. Estaba escondido. Y a eso me refiero. Parece que le estás espiando, que estés acechándola. No, no es una cierva, no es un conejo. Y eso solo haría que... Si quieres hablar con ella o quieres... Hacer cualquier cosa, se vaya a pensar lo peor. Y te empiece... Llame a su padre o llame a su hermano o llame a su marido y... ¿Y qué? A su marido. Otra vez a huir. No tiene marido, mamá. ¿Cómo va a tener marido? Si es muy joven. Será de mi edad. Sí. Y por eso te digo que a lo mejor tiene marido. No lo sabes. Y si lo sabes, me preocupa. Pero... ¿Puede... ¿Puede tener marido... Siendo tan pequeña? ¿Siendo una niña como yo? Si ya es mujer, sí. Si puede concebir, sí. Y si su padre es consciente, sí. Ya. Y si tiene marido... Si tiene marido... Lo más seguro es que su marido, si te pones a hablar con ella, se piense lo que no es o acierte en lo que es y tengamos problemas. Y no es justo. Y no es justo. Lo sé, hijo. Pero... Nuestra situación es... Complicada. Ya lo sabes. Quizás, en unos años, puedas venir conmigo a un pueblo, pero antes tienes que aprender cómo funciona la vida. Cómo funciona la gente, cómo funciona la sociedad. Yo no quiero ir a ningún sitio contigo, mamá. Yo quiero... Quiero conocer a esa chica. ¿Confalo? O sea, tú te has enterado de lo que te ha dicho tu madre, ¿no? ¿Años? Quizás dentro de unos años. ¿Para ti te gusta esa chica ahora? Es que me parece muy injusto que ella, con la edad que tiene, que yo creo que tiene mi edad, tenga marido. Y yo tengo que esperar años para, no sé, hablar con ella o con otros. No sé. Es injusto. Puede que creas que sí, es injusto, pero no depende de ti. Que ella tenga marido o tenga familia o gente que a lo mejor ni siquiera apruebe que te apruebe como... ¿Cómo qué? Como amigo. Claro. O como algo más. ¿Y qué tienes para ofrecerle? ¿Una choza en un bosque? ¿Con tu madre, la bruja? No digas eso, mamá. Tú no eres una bruja. Sí. Y tú haces mucho ruido cuando caminas. Eso es mentira. Y tengo muy buena puntería. ¿No ves? Todavía te falta. Por saber y por conocer. Tienes... Pero ¿y tú qué sabes? Lo que yo siento o lo que me pasa. ¿Acaso te ha pasado a ti alguna vez? Sí. Y lo que te pasa es normal. Es natural. ¿Te gusta esa chica? No me gusta, mamá. Solo... No sé, quiero hablar con ella, pero no me gusta. Y no tienes el estómago lleno de mariposas. No te dan náuseas. No te da un vuelco. No te pones a respirar agitado cuando la ves. Pues no, pues no. Y cuando... ¿Quieres espiarla? Seguramente vea cómo te pones colorado. Miento como un bellaco diciendo que nunca he sentido nada de eso. Y como tu madre, yo te pillo. Pero si tiene color hasta las orejas. Sí. A ver... Hijo, no tienes por qué avergonzarte de esto. Es normal y es natural, ya te lo digo. No tengo nada que ofrecer. No tienes nada que ofrecer. No tenemos nada. Y... Vivimos en una... En una casa muy bonita. Cerca de un lago. ¿Qué más puede querer? No sé. ¿Qué más se puede querer? Ser aceptado por la gente. Que no te pase como me pasó a mí. Tengo miedo de que te pase lo mismo. Y en parte por mi culpa. No quiero que... Si de verdad te gusta esa chica... Termine pasando como con tu padre. ¿Qué le pasó a mi padre? No te acuerdas. Eras muy pequeño. ¿Por qué crees que no está aquí? Bueno, mamá... Nunca me quieres hablar de él. Pues, no sé. Se iría... Yo qué sé, mamá. Pues, tendría que hacer sus cosas de su vida. Tendría que buscar algún conocimiento. No sé. Alguna hierba. Sí. En campo ajeno. Quizás. Sí. Creo que ya eres mayor para saberlo. Tu padre... No quiso venir con nosotros. ¿Al bosque? Sí. ¿Por qué? Porque se había casado con una bruja. Y las habladurías del pueblo... Al final hicieron bella. ¿Él creía que tú eras una bruja? Él veía lo mismo que veías tú. Me veía ayudar a la gente. Me veía curar a la gente. Me veía... Traer niños al mundo. Y veía lo que... Lo que todo el mundo veía. Pero... Mis métodos o mis ungüentos... O mis prácticas a veces eran... Diferentes. O que no las entendía del todo. Que no rezaba tanto como para que... Dios... Me... Me diera... Estas facultades. Pero todo eso es maravilloso, mamá. Curar a la gente. Ayudar a la gente. Traer niños al mundo. ¿Cómo alguien puede...? ¿No os sentís orgulloso de eso? Sí. Al principio estaba orgulloso. Pero... Y al principio también... Nos defendió y... Nos... Me disculpaba. E intentaba justificar... Lo que hacía. Pero... Cuando eres... La única persona del pueblo... Que piensa eso... Al final solo tienes dos opciones. Y él... Escogió... Y se puso de parte del pueblo. ¿Fue un cobarde? No lo voy a llamar así. Hizo... Lo que creyó conveniente. Pero sí, fue un cobarde. Yo nunca... Yo nunca... Me voy a ir, mamá. Porque yo... Yo no creo que tú seas una bruja. Y eso... Te hace mejor que tu padre. Lo que quiero decir con esto... Contándote esto, hijo... Es que... No quiero... Arrastrarte... A vivir esto... De primera mano contigo. No creo... Que... Si te acercas a esa muchacha... El pueblo pueda... La gente del pueblo... En su círculo... Al ver lo que haces... Al ver como cazas... Pueda pensar... Lo mismo que pensó tu padre. Y te dé la espalda. Tú no quieres que yo vuelva... A ver a esa chica, ¿verdad? Lo que quiero es que no te hagas ilusiones. Y que sepas que... Por buenas que sean tus intenciones... El mundo no tiene tan... Buen corazón como tú. Y encontrar a la persona adecuada... No siempre es fácil. Tendrás que hacer como cuando cazas. Observar... Aprender... Yo puedo enseñarte... Cómo funciona... La gente. Cómo piensa la gente. Pero... Al final... No dejan de ser... Una cacería nueva. Por mucho que yo te enseñe a cazar... Cada cacería es diferente. Aunque tengas unas pautas. Aunque sepas cómo son los rastros. O cómo se comportan. Luego cada... Animal es... Diferente. Sí, eso... Eso desde luego. Cada animal se mueve de una manera. Huele de una manera. Y... Y hay que seguirlo diferente. Y... Sí, las personas son... Parecidos. Tienen esos patrones. Sí. A mí me gustaba... Cómo se movía... Y cómo olía... Y cómo... Cómo hablaba esa chica. Pero... Mamá, yo entiendo que... Que... Si tú dices... Que es malo y que... No que sea malo, sino que... Me puede exponer o me puede hacer vulnerable. Mamá, yo prefiero... Prefiero quedarme contigo. La verdad. Yo... Si tú quieres, yo te prometo que no... Que no volveré a espiarla. Y te miro. Con una mueca... Con cierto orgullo. Y puedes ver a lo mejor un poco de tristeza. Y lo único que hago es... Te cojo de... De la espalda y te... Te doy un fuerte abrazo. Yo me siento un poco mal... La verdad. Porque... Creo que estoy mintiendo un poco. ¿Por qué no tenías intención de dejar de ver a esa chica? Por lo menos en una semana no. Porque es muy fuerte. Todos estos sentimientos son muy... O sea, que esto ha pasado muy fuerte. En una semanita o dos... Gonzalo va a cazar hacia la otra dirección. O sea, yo controlo. Lo dejo cuando quiera, ¿no? Y puede que quizá por eso también... En parte tu madre esté triste. Porque sabe que por mucho que... Tú lo prometas. No vas a poder resistir. Porque el primer agua es muy fuerte. Lo que sí te prometo... Es que lo voy a intentar... Con todas mis fuerzas. Espero que lo intentes mejor que la última cacedería. ¿Cuántas flechas dices que rompiste? Es que había mucha humedad. Ya sabes que cuando va a llover al día siguiente... El ambiente no es propicio. Sí, claro, claro. También que te desnochaste... Haciendo... No sé qué estabas haciendo anoche. Esa noche y... No te salió bien el canto. Bueno, mamá... Estaba distraído, mamá. Claro. Es que ya sabes que si no lo haces, no puedes cazar en condiciones. Tienes que hacerle la petición al bosque bien. Y volvéis a esta rutina vuestra. Y volvéis a una rutina. De charlar siempre los dos... Y picandos un poco el uno al otro. Como cuando eras un crío Gonzalo... Es verdad que desde ese día... Tu madre puso cierto cuidado en empezar a instruirte sobre cómo funcionan... Las gentes de los pueblos. Cómo saber interpretar cuando alguien tiene malas intenciones o cuando alguien te está juzgando o cuando alguien no está diciendo toda la verdad, aunque no te mienta. Lo que pasa es que, Gonzalo, es difícil cuando la única que te lo enseña es tu madre y no tienes gente a quien ver en directo y con quien contrastar lo que te han enseñado. La teoría es buena y no he podido tener mejor maestra, pero claro, tiene que haber algo donde ponerlo en práctica. Y aquí estás, unos cuantos años después. Pues tu madre te dejó muy rápido, con la pena de no haberte enseñado todo lo que quería enseñarte. Y tú de repente estás viajando por ciudades con un grupo de gente y la mitad de las veces tienes la sensación de que eres un extraño, de que esto sí que es peligroso y no los bosques. Y a veces piensas, ¿qué diría mi madre? ¿Qué pensaría mi madre? ¿Cómo no? Cada día que hablo con alguien, cada día que veo una muchacha, cada día que descubro algo, me acuerdo mucho de ella porque, digo, qué bien lo hizo, pero qué difícil lo tenía, ¿no? De ahí, aislado de todo, qué difícil tenía para... Hostia, Gonzalo, que la gente no dice la verdad, que la gente no... que puede haber gente mala. Qué difícil, muy difícil para mi madre, desde luego, sí, sí. Pero sí que es verdad que te ha quedado una cosa, Gonzalo, que desde entonces, las mozas morenas que sacan agua en el pozo, sigues sin atreverte, escuchas ahí la voz de tu madre. Eso va, es difícil, es difícil. Es verdad que, bueno, que la cercanía con estos compañeros me despierta la curiosidad y por un lado me anima, pero no sé, creo que es pronto todavía. Bueno, Gonzalo, yo la verdad es que no sé cómo puedes estar ahora pensando en tu madre, con la que tenéis ahora mismo delante. Bueno, la persona tótem de mi vida y mi vida puede que se acabe pronto, así que me viene a la cabeza. Pues sí, porque es que estáis ahí, en un pueblo que ni sabías que existía. Bueno, no es que no lo supieras tú, es que no lo sabía ninguno. Santibáñez de Valdeiglesias y me han hecho con el gambesón regado de vino, que si sobrevivís para contar esto, va a estar apestando a vinazos durante semanas. Y dos tipos, uno a cada lado, claramente provocando, buscando peleas, uno llevándose la mano a la cintura y... Eso es la funda de un cuchillo, lo que estáis viendo. Y el mango, y parece que va a recurrir a él, ¿en serio? O sea, va a sacar un cuchillo por una riña de una... De un vaso de vino derramado, que además ha derramado él a propósito. ¿Os han exigido que paguéis la siguiente ronda? Me han hecho... Me han hecho, ha hecho un ejercicio duro de contención. Pero se está empezando a poner rojo ya, porque... Se están pasando... Ya se pasaban, pero se están pasando aún más. Y es muy difícil aguantar esto cuando además él... No está más que pensar que al final serán brutos, pero son dos brutos de pueblo y él es un soldado. Y que no está taulfo, pero... Que ayer mismo pudiste con unos bandidos en León. No vas a poder con esto, Manecho. Me quedan dos cachos en el plato. Y sigo jugando con mi vaga. Me quedan dos. Me gustaría acabarme el plato antes de tener que cerrarle la boca. Así que yo sigo comiendo y apretando y fijándome. Estoy viendo que está empezando a tocar su cuchillo y eso me preocupa un poco. Sí. Y el otro paseándote el dedito delante de la cara. Para que tú, que nos hagas caso. Que nos hagas caso. A ver. Un momento. Que no lo entiendo muy bien. Que no lo entiendes que sí. El cacho que me queda en el plato me lo meto en la boca. Bueno, pero no lo entiendo. Que nos debe dos vinos. Que nos debe dos vinos. Así de claro. Bueno, pues no. Pues que ha advertido el vino de mi compañero. Póngale dos vinos. Y que yo también te lo sé. Que no hay problema. No hay problema. Póngale dos vinos. Pero... Y una ración como la tuya que parece que está muy rica, ¿no? A ver. Me vais a hacer los tres una tirada a escuchar. Estrella sí lo saca. Por los pelos. Y Manecho no la saca por los pelos. Por un rato. O sea, que Estrella sí que escucha. Me voy un momentito al establo y ahora te cuento, Estrella. Me voy al establo porque hay allí dos hombres. Felizmente. Compartiendo. Bueno, en un lugar que no huele muy bien. Todo hay que decirlo. Pero viendo la que tienen estos en la taberna. Es un idílico establo el que tenéis para cenar. Samuel creo que estaba sentado en el carro. Tomando la cena. Y Ataulfo, sin embargo, está de pie. Estirando las piernas. Después de todo un día tumbado en el carro. Ataulfo, es tu primer día de muerto y enterrado. ¿Cómo se siente eso de ser un fantasma? Pues mal. No por lo de fantasma. Estoy hasta las narices de ahí en el carro tumbado. Aparte que he ido a muchos ratos con el gambesón puesto porque Samuel decía que lo iban a atacar. Y no sé yo cuánto aguantaré así en este plan. Cocido estás. O sea, ahora mismo te has quitado el gambesón ya aquí en el establo y... Sí, sí, es que me duele todo. Y aparte que tampoco estoy muy católico con la ponzoña que me metieron. Entre los kilos que perdiste con el ayuno y ahora la que has pasado en los últimos días, no te ha vuelto del todo el color a la cara. Sí, desde luego. O sea, si te tumbas y te quedas muy quieto, lo mismo hasta cuela lo de que Ataulfo está muerto. Yo lo estoy controlando de reojo. Lo estoy viendo ahí de comer y tal. Y en algún momento, en un momento dado, digo... Estoy lleno ya. Y digo, toma. Y le echo en su plato un resto más, digo... Que ya no tengo más hambre. Necesitamos que a este hombre le vuelva la color. Es que no se puede estar dejando agua tanto tiempo. ¿Te lo aguanta bien el estómago? Sí, sí, me aguanta bien. Pero, ¿cómo se nota que vosotros los judíos normalmente tenéis dinero? Porque hay gente que se pasa pan y agua y menos durante más tiempo y no les pasa nada. Bueno, no les pasa nada, claro, que pasan hambre, pero... Claro. Bueno, a ver, el dinero va y viene y se consigue. No sé. No sé decirte lo de los judíos. Mi padre siempre ha tenido dinero. Tampoco está en el ejército. En el sitio de Calatayú, justo antes de conocer a Manecho, me tiré una semana también comiendo cebolla. Y lo que pillaba por allí, que era casi nada. Así que... ¿Os empeñáis en meteros en unas guerras por un trozo de tierra para allá? No, no, eso ya se ha acabado para mí. Mucho más sano. Oye, ¿qué es el libro ese que tanto lees? Espera, espera. ¿Has escuchado eso? No. Busco a Hugo. ¿Hugo has sido tú? Hugo. Hugo, Hugo está alerta. Me acaricio el lomo y digo, escucho un ruido, ¿eh? Seguro. Mira que la última vez que estuvimos en una posada, en el establo, le miro el brazo, donde tiene dos bocados. Sí, sí, no me lo recuerde. ¿Las marcas todavía te quedan, Ataulfo? Sí, creo que me van a durar bastante. ¿Qué es? ¿Qué anda ahí? Sí, claro, ya, pero está ahí. ¿Anda por ahí alguien? Se escucha... Se escucha... El ruido que ha escuchado Samuel es potente, pero no parece ser dentro del establo, Samuel. Mejor, mucho más tranquilo. Fuera. Pero, desde luego, no es un sonido que te haga sentir paz y tranquilidad, precisamente. ¿Pero qué has oído, Samuel? Que yo no he oído nada. No sé, como un gruñido. Y me levanto, me acerco hasta las puertas del establo y me aseguro de ponerles un tablón o algo para cerrarlas por dentro. Creía que iba a salir a mirar. Sí, hombre, claro que sí. Y le doy una besita y me aposan. Por si acaso, que estéis seguros, ¿no? Y vuelvo para adentro con cuidadito, mirando así para los rincones y mirando a Hugo. Sí, eso no será nada, será algún animal de ahí fuera. Claro, bueno, pues ya está, pues así no entra. Listo. Que nosotros no vamos a tener camastro ni vamos a tener las comodidades de arriba, que estarán de fiesta y con música y con todo. Solo nos falta que nos metamos un lobo aquí dentro, bueno. Gracias por quedarte aquí conmigo. Que se agradece la compañía. Bueno, y no solo la compañía, hombre, para echarte un vistazo. A ver, es que... Que porque tuvimos suerte que dimos con ese hombre que... Pues pese a todo le pudo un poco la conciencia. Porque si no, yo no sé qué habría pasado, de verdad, ¿eh? Es que ni siquiera el médico nos dio muchas opciones. No, a esperar y a ver si aguanta. Esta gente que nos sigue no se para en nada. Ya, que no me entiendas mal, pero que... Menos mal que te lo he hecho a ti. Si no lo he hecho a cualquier otro, ya no estamos. Bueno, imagínate. Pero yo esperaba que aparecieran o algo. No sé. Ya te dije, esta gente no ataca. ¿La has escuchado? No. Hugo, tú sí la has escuchado. Hugo pega el típico estornudo de darte la razón. Que hay algo ahí fuera. Yo creo que tú tienes más miedo que hambre. A ver si te lo estás imaginando. Pero ahora mismo no te voy a decir yo que no esté la cosa. Como mínimo a la par. Y la lamparita que tenemos por aquí y tal, el candelillo que tenemos, lo bajo. Al mínimo. Para intuirnos. Pero bueno, Samuel, si es un animal tampoco hay mucho peligro. A otros animales tengo yo más miedo. Si es un animal no creo que entre aquí. Ya, ya, eso sí. Igual, igual en esta zona hay lobos o algo. Y bajan al pueblo. Pues. O osos. No sé, no conocemos. ¿Oso en esta zona? Les tengo que preguntar. No tengo ni idea. No sabemos de... Pero bueno, que sean osos o lobos o lo que sea. A la posada no van a entrar. Ni nosotros a salir, ¿verdad que no? Desde luego. Pues entonces estamos bien. ¿Cómo vais a salir? Si Samuel está protegiendo su mercancía y tú estás muerto, Ataulfo. Claro. Alárgame un poco más de comida. Claro, hombre. ¿Qué tienes por ahí? Esto siento salud. Tengo por aquí, como tenemos ahí alguna de las pertenencias, le he quitado un trocito del queso manecho. Tiene un par de marcas de dedos, pero... ¿Vino ha traído? Hombre, claro. Claro. ¿Veis para pasar? Saco la gota. Para que arruble. Y ahí os dejamos felizmente cenando y casi celebrando la vida a ratos. A ratos, porque Samuel ya está algo nervioso. Porque vamos a volver al interior de esa taberna. Donde efectivamente estamos... Estamos con un pulso de miradas ahora mismo. Se puede cortar la tensión con un cuchillo. Y Estrella... Estrella lo escucha. Fuera. Me levanto como un resorte mirando hacia la puerta. ¿Qué es eso? ¿Habéis escuchado eso? No, no vengas con cuentos. Aquí opagáis el vino, de aquí no se mueve nadie. Cállate, hombre. Y me voy hacia la ventana, más cercana. Y echo un vistazo. Que se ha escuchado algo, como un cruñido. ¿Hay algún tipo de bestia por ahí fuera? Sí. Lo que tú digas. Se te arrima el tío por detrás. Me llevo la mano al cuchillo. Yo sí... Y en cuanto he visto que se ha movido... O sea, no le voy a interponer, eh. No sale. Todo pasa muy rápido. Y es que... Esa sensación, ¿no? De que está pasando todo muy rápido y al mismo tiempo para vosotros va a cámara lenta. Como uno saca el cuchillo, el otro agarra un taburete y empiezan a prepararse. Y vosotros también os lleváis la mano al cinto y todo se va a movilizar. Y de repente se escucha a la puerta. Y entra... Un muchacho joven. Uy. ¿Pero guapo o normal? Pues mira, el muchacho la verdad es que... Es bajito, es delgaducho y... Muy guapo. Bueno... Digo yo que será guapo para alguien, por lo menos para su madre, o... Sí, el muchacho a lo mejor es un poquito... No muy hermoso. Lleva ropa de campesino, igual que todos los demás. Y cuando entra y os ve... O sea, en ese momento en que todo el mundo está a punto de atacarse mutuamente, abre mucho los ojos y agarra al tipo que está detrás de Estrella del brazo y le dice... ¡Ebastián! ¡Ebastián! ¡Mírame, Ebastián! ¡Mírame! ¡Ebastián! Y el otro se da la vuelta y dice... Y se le queda mirando... Dice... ¡Ebastián! ¡Tanquilo, hombre! ¡Tanquilo! Acabado... ¡Para tanto, ¿no? Anda Siéntate Te invito a un vino Y Sebastián no para de mirarlo Y dice Bueno No es pa' tanto Gracias Telmo Y le da dos palmadas ahí en En la espalda Y dice Marcial Telmo Telmo nos invita Y se van los dos pa' su mesa Yo en el interin Estoy cogiendo ya de la estrella de la mano Y estoy tirando pa' afuera Telmo Telmo Dice No, por favor Por favor No No pongas nerviosos Marcial Marcial Vino pa' mi amigo Yo no entiendo a esta gente Un trapo Un trapo Te asugio Habla un poco raro Habla un poco raro Da la sensación de que No se No mueve bien la boca O Lo que le faltaba a este tipo Pero el caso es que Los otros dos Le han hecho caso Y se han ido a la mesa Sin rechistar Y viene Marcial Y os rellena Los vasos de vino Y trae un lienzo Limpio Y te lo empieza a poner Manecho aquí Y Para intentar Limpiarte un poco El El vino que te han derramado Y te deja el lienzo Por si te quieres limpiar la cara Ahí Que no nada Lo siento Lo siento Gracias Mira Gonzalo A ver que hace Mira Le rellenan Le rellenan a él también Un vaso de vino Le traen un vaso de vino Y Y levanta el vaso Con la intención de ofreceros Brindar con él Yo brindo Lo miro Anonadado Y brindo ¿Quién es usted? Te sonríe Te sonríe Con unos dientes Demasiado grandes Se le ve ahí Al abrir la boca Pobre hombre ¿Quién es usted? ¿Telmo? Telmo ¿Me llamo Telmo? No No se preocupen De esta gente No 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 son mal que Gente Que no saben de nada Más que su huerto Vaca Cerdo Tien buena razón Para no Confiar en los forasteros Pero que cosa con los forasteros ¿No? ¿Pero qué ha pasado? Que Es que Esta aldea Muy pequeña Pero Venga arranca Arranca Que están apareciendo Doncellas muertas Es que Con el tema Con el tema de las doncellas Ya tenemos ahí Uff ¿Y qué pensaba ese Que éramos nosotros? La gente La gente De aquí Cree que Que los culpables Son bandidos Disfrazados de viajeros Acabamos de llegar No puede ser Pregunta Pregunta A la gente ¿Para dónde Se va Santiago? Y Y Y Y Y Y Las muchachas Se confían Y las matan Oye Oye Estrella ¿Qué oíste tú? ¿Por qué te levantaste tan rápido? Que 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 se escuchaba un gruñido Muy fuerte Pero ¿Dónde? Yo no escuché nada ¿Fuera? ¿Estás segura? Cojo el vaso Y tiro para afuera Diga 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 que sí Joven Diga que sí Te dice Marcial Que la gente No tiene ni idea Yo lo he escuchado también Y no en la primera noche Y yo creo que tiene que ver Pero será un lobo Una limaña O algo ¿Cómo? Alguna mala bestia Se ha instalado en estos bosques Eso está claro Y ya van dos chicos Que han Acabado muerta Yo voy a tirar para el establo A ver a Samuel Y a Taufo A ver si están bien Pero ¿Dónde van? Me han hecho A ver el establo A ver si están bien ¿No? Espérate Que voy contigo No vaya a salir solo Sí, sí Vente Ay Lo De trinco a su brazo O sea Yo ahora lo he oído Claro Pero ahora ya estás A tuyo Igual tenía razón Por eso no salga Pero si están bien ¿No? Ay por Dios Los caballos Y todo Vamos rápido Vamos Gonzalo Bueno Que muchas gracias Que se venga también Vamos todos Bueno yo La verdad es que Aquí Bueno venga Vale Vale Venga vamos Bueno pues No sé Yo voy a ir No voy muy convencido ¿No? ¿Quién otro vino? Yo no Para luego Telmo Muchas gracias Para luego Apúntalo Para luego Con Dios Con Dios Gracias Majo Vaya amigos Que te echas Pues nos ha salvado El tío este Es que yo no entiendo nada Pero que le pasa A la gente del sitio este Que está a punto De clavarle el cuchillo En la pierna Que lo tenía detrás Y le estaba viendo Pero si piensan Que matamos doncellas Bueno no sé Bueno A ustedes no les funciona Bien la cabeza Seguro que no leen No No tanto como tú No Démesela Salís entonces De De la posada Con En dirección Al establo Que está detrás Sí, sí Espada en mano Y la puerta Está cerrada Y vais a abrir Y está Atrancada Están intentando Están intentando Trata ¿Qué pasa, Wolfo? Yo toco Samuel 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 Que somos nosotros ¿Por qué no me avista Hugo? Que son ellos Que tú los hueles Marín Este perro Que vais a matar a Samuel De un susto Hombre Levanto y desbloqueo Entra Entra Que ahí fuera Hay algo Pues por eso Por eso venimos ¿Tú también lo habéis oído? Claro Se le ha erizado Todo el lomo a Hugo Y cierro Y vuelvo a trancar Oye La gente en este sitio Es muy rara Casi me tengo que liar Ahí con dos del pueblo Liar Liar ¿Qué es lo que han hecho? Que mueren doncellas Y que son los viajeros Dicen ¿Cómo? Eso Lo que te cuento Gente rara Ataulfo viene Me han hecho Hablando de doncellas Que mueren Imagino que Y tú lo que te preguntas Es ¿Dónde está don Carlos? Pero que se ha venido Con nosotros Se había venido ¿No? Yo creo que sí Le hemos dicho Ven Vamos todos Y has hecho así Con la cabeza Pues porque Ahí vais todos No le habéis dicho Nada a don Carlos ¿Sí? Yo contaba con él De hecho lo he nombrado Si no ha venido Don Carlos Lo has hecho para afuera Empujones otra vez Yo ahí no vuelvo Así te lo digo Que tengo que acabar Con medio pueblo O sea que os habéis llevado A don Carlos Yo sé Y vais a hacer Cuénteselo Cuénteselo a don Carlos Cuénteselo Que no se lo creen Que no se lo creen Que no se lo creen Que hemos venido a hablar A ver cómo están Y luego ya volvemos A ver si huele a vinacho Me han hecho Porque esto que me está contando No Pues un poquito Sí que huele Oye Exactamente Bastante A ver Que yo no he bebido tanto Que me han tirado Un vaso encima Que no Pero si tienes que cuidar De don Carlos Te dejo ahí Y te emborrachas Pero díselo Todo estrella O sea Yo doy un paso Para adelante Que lo que está diciendo Es verdad No Bueno No se nunca dice la verdad No ¿Qué está diciendo? Que han muerto A don Cés Se están quedando Con vosotros Los del pueblo Se aburren Que había dos tipos Que han estado Buscándole la boca Y ha aguantado Muy bien Mucho Mucho Y luego se ha hecho Gruñido Y ha aparecido Un tipo muy raro Que lo ha calmado A todos Amigo de Gustavo Muy raro No hay cuenta De que lo que contáis No tiene ni pie ni cabeza ¿No? No hay cuenta Vosotros No Esto es otro lobisome Como en el pueblo Como el viejo aquel Es lo que ha pasado Es lo que ha pasado Otro Carlos te pregunta Ataulfo así Entre dientes Ataulfo ¿Y tú cuánto tiempo Vas a estar muerto? Pues eso digo yo No lleva ni medio día Más vivo Mínimo tres días ¿Qué? De tres a cinco De tres a cinco días Samuel Eso de los tres días Es de cristiano Yo no soy nada Eso lo ven tanto De la fe Estoy buscando un número Que a ver si a ellos Les cuadra por algo Yo como mucho Aguante otro día Más Ya te digo Yo Esto no van a venir Estos están ya En la torre Dios sabe Dónde estarán ya Esperándonos En Ponferrada Tendiéndonos A alguna otra Emboscada Pues Ya ves que esperar Bueno entonces Vosotros habéis pasado Por fuera Y no habéis Visto A la bestia esa ¿No? Aquí lo único Que está claro Que bueno Yo no lo he oído Pero bueno Si coincidís En que hay alguna Clase de fiera por ahí Pero ¿Qué sonaba? Sonaba tú Gonzalo Que eres más experto Sonaba esto A lobo O a oso O a qué Sonaba A que Yo la verdad Que lo he oído No lo he oído muy bien Pero sonaba A que tiene colmillos Grandes Sí Sobre todo a colmillos Era lo que más sonaba De todo Bueno pues Alguna Alguna fiera Hombre ¿Puedo hacer una tirada De animal A ver que me sale? Vale Igual hay osos Por ahí Pero sonaba Como muy cerca El primero no Pero los otros sí Bueno Pero un caimán Lo sabe por supuesto Una buguilla Gigante Ataulfo Ataulfo Me Sona Era como una ardilla Pero algo grande Un ardillón Era una ardilla Bueno Una ardilla extraña En celo Seguramente Pues puede ser A mí me ha sonado A él ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ay Escuchase tu madre Madre mía ¿Cómo va a ser una ardilla Gonzalo? De verdad A mí me ha sonado A eso El que conoce Los animales Soy yo ¿No? Pues ya está Como te coja tu madre Te va a escamochar Oye Te hago Que yo ahí dentro No puedo volver Que me tengo que liar Con tres o cuatro Te lo digo Que no Que nosotros vamos directos A la habitación El chulito A ver Pero que me estaban provocando Dice la estrella Que sí Que se ha estado aguantando Y no ha levantado Ni La ballesta Muy bien Me han hecho Achote Venga Ahí doy Una palmadita A la espalda Se ha aguantado ahí Como un fiera Bueno Pues si lo que tenéis que ir Es a las habitaciones ¿No? No hace falta que volváis a la taberna ¿Habéis terminado de cenar? Hay que pasar por dentro ¿No? Hay que pasar por la taberna Así Hay un Pasar rápido Bueno Bueno Lo típico Está la taberna Luego al fondo Una escalera Que sube para arriba Y ya Bais a las habitaciones Yo ya te digo Que no aguanto mucho más ¿Eh? Que no Que nos vamos a dormir directos Sí Yo no me duermo ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí a dormir o qué? No sé Mira me han hecho Con cara de No va a dejar a don Carlos Muy buen plano O sea Ya no solo hay un soldado menos Sino que hay dos menos Aquí defendiendo a don Carlos Y a la espada Claro Sí Hacer el favor A ver si le vamos a hacer el trabajo A los que nos persigan Sí Que voy para adentro Que voy para adentro Vean que va Tú te quieres quedar manecho Voy yo Si a mí De la posada No me conozco Te estás muerto Ataufo Pero aquí en la posada No lo saben En la posada No lo saben Pero en cuanto vayan largando Y si vienen por detrás Y preguntan Que tú eres muy reconocible Es como un oso de grande Te reconocen de aquí a Burgos Has dicho que va a estar Por lo menos muerto otro día Así que Ahora cumple Venga me han hecho Pues ala Tira para arriba Venga vamos Toma aire Un par de veces Yo ya lo he avisado Pero bueno Y no la lies ¿Eh? Yo me arrimo para el portalón Y primero escucho fuera Antes de abrir Que no me fíe un pelo No se escucha nada Mira a Hugo ¿Qué hace Hugo? Hugo Está tan tranquilo Vale Se está lamiendo De su parte Eso es que está normal Pues levanto la Levanto la No lo he dicho yo Y lo tienes que decir tú Pero es que ha dicho Que está tranquilo Es obvio Levanto y digo Venga Va Va De prisa Que voy a cerrar otra vez Pues nada A correr Volvéis a la A la taberna A toda prisa Si mirad mucho alrededor Porque lo que tiene Es ir de prisa Es que a lo mejor No veis Y si está ahí Fuera Lo que sea A mí no me suena Que sea una ardilla A veces Gonzalo Dice algunas cosas Que me hacen dudar Basta buzo Hombre De agubillas sabe Pero de ardillas A lo mejor no tanto A ver No lo he oído No lo he oído Muy bien Podemos Mirar Dar un vistazo Si queréis Qué vistazo Y qué vistazo Nosotros nos vamos directos A dormir Sí, sí Directitos Entráis entonces De nuevo En la taberna Y Oye Los tipos estos Se han Se han retirado Ya Pues igual Si que me acabo El vino Sigue Sigue Telmo Ahí con su vaso De vino Cuando ve llegar Y dice ¡Eh! Y Y se sigue Viviendo ¿Qué hacemos? Subimos Claro Sí Yo Vamos Vamos Para arriba Directos Ya se van Sí Tenemos camino Gracias Mucho camino Ah No No sé Que es mucho Que Ya sabes Piensan Que son Viajeros Es que realmente Lo somos Yo creo que no Que no No Lo de la muchacha Entendéis bien Que no Entiendo Pues Cuando Vosotros Tenéis Subiendo Cuando vamos Subiendo A la habitación O retirándonos A la habitación Gonzalo Mejor Mejor Me voy a tomar Un vino Con Con este Telmo Bueno No hombre No Vale Creo que no era una ardilla ¿Vale? Pues claro Las ardillas Lo sé yo Que no está en la vida En el bosque Gonzalo Espabila Voy a ver Si me entero De algo más De eso ¿Vale? Vosotros Esperadme Que ya llegaré Uff No sé Esto va a salir Bueno Y le voy con Telmo Que parecía Muy amigable Yo tiro para arriba Con Don Carlos ¡Eh! Amigo Venga Telmo A ver Ese vinillo Que me vas a invitar Marcial Bienvenido para mi amigo Venga Tu salud Telmo Se pone a beber ¿Le gusta el pueblo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Le gusta el pueblo? Bueno No he tenido oportunidad De verlo Pero Sí Tiene Bonito Muy bonito Buenos bosques Cerca ¿Eh? ¿Y cómo te quiere A ti tanto la gente? ¿Cómo te hace tanto caso A ti la gente? ¡Oy buena gente! Sin duda ¿Y hacen caso A aquella buena gente Entonces? ¡Sí! Sebastián De La Hoja Es muy buena gente también y lo quieren mucho ahora no acoge muy bien a la gente de fuera he dicho Sebastián y no tenía que haber dicho Sebastián jacristán de la hoja yo había entendido un nombre raro también sí, sí qué nombre más raro bueno pues nada paso ahí el rato con él y le pregunto a lo mejor si oye ese ruido muy a menudo por las noches si nadie se asusta si nadie ha salido a por él eso será un ojo o algo así la gente está muy asustada pero por la muchacha por lo de las muchachas sí, normal, normal vamos es que eso es un drama ¿haban dos? ¿no? ¿y no se oían ruidos raros cuando las chavalas? ¿no se oyó nada raro? no, por eso la gente dice son bandidos que fingen que son viajeros como ustedes pero luego está lo del estaca ¿el estaca? por dios ¿quién es ese tío? el estaca fue cuando empezaron a morir las muchachas Lucencio Lucencio el estaca o sea ese se fue cuando murieron las dos chavalas y ese se fue era muy raro pues nada ahí ahí me quedo con con mi colega echando vinos pues nada él si no le da mucha conversación sigue saboreando el vino y y cuando se lo termina dice bueno buenas noches ya te vas claro pues nada un placer Telmo yo me voy a quedar otro ratito tarde eh la verdad es que eres el único que queda en la taberna me me quiero poner cerca de la ventana tomar el el último cuchito vale pues Telmo Telmo se marcha haciendo así un saludo a 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 único cliente ahora mismo de la taberna marcial te dice otro vino venga ponme uno cortito madre mía cómo va a acabar Gonzalo pues uno cortito te lo llena hasta el borde claro y yo me quedo pensando mirando por la ventana que estarán hablando manecho y estrella ahora mismo una ardilla de esas cosas pero que no que no que no le hagas caso como debe hacer caso habéis subido a la planta de arriba no solos claro con don carlos ahí don carlos esta es la habitación que vamos a ver que está todo bien por aquí yo entro primero a ver que no hay ninguna sorpresa ya vino el armario las cortinas la cama armario armario futurista lo que tenga pues mira lo que tenéis ahora mismo aquí pues son cuatro lechos de paja un taburete con una jarra una palangana y un ventanuco diminuto muy alto muy alto por el que apenas se cuela el tímido resplandor de la luna pero vamos nada parece una creciente por cierto cuando ya ha hecho su ronda yo desde la puerta le hablo me han hecho así le haces así y me han hecho que hace que quieres don carlos póngase cómodo que en un momento estamos con usted que no va a ser que gonzalo pase con los vinos don carlos te mira con una cara te dice vale 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 yo me voy acomodando este sonríe cuando te mira quieres salir ya de la maldita habitación pues ya estoy fuera pues cierro pues venga que te pasa que me pasa que me voy a subir al techo me han hecho por dios ya no teníamos que haber dejado gonzalaba no de verdad no entiende que necesito que me consuele de quien que te pasa bueno tengo que hacerlo todo y me engarrancha si esos tíos hubieran sacado el cuchillo por dios que no que estaba yo controlando tenía yo el mío en la mano que estaba controlando muy bien pero has visto como ha aguantado ni yo me lo creo a mi se me va a salir un día el corazón por la boca bueno te acostumbras al final a la tensión no no quiero acostumbrarme me estás apretando bastante fuerte si me sueltas te puedo abrazar yo también no me tienes los brazos apretados me da igual bueno pues no lo suelto una mijilla nada más me intento liberar y si puedo la abrazo yo si 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 yo te dejo yo te dejo se me va a salir el corazón man hecho tú la abraza no me gusta que me tengan cogido sin poder moverme tampoco o sea me da un poco así de prefiero coger yo menos mal que nos ve Samuel bueno ya estás mejor sí un poco mejor puedo estar más más rato si quieres que don Carlos ya está sospechando ya es capaz de abrir la puerta como nos pilla así verá oye ¿por qué se ríe cuando te mira? porque se lo debe de estar imaginando ¿el qué? me separo un momento y lo miro con cara de ¿de verdad me lo estás preguntando? sí porque se imaginará que estamos juntos claro hemos salido juntos de la habitación han hecho a ver Samuel lo sabe Samuel lo sabe desde hace mucho tiempo yo no le conté nada ¿cómo que tú no le contaste nada? ¿cómo lo sabe? ¿por qué Samuel y esas cosas lo sabe? sí siempre lo sabe es verdad mientras no lo sepa tu hermano y se lo digamos nosotros sí esa es la idea no resucite claro claro que está muerto es verdad es muy mal muerto por cierto tu hermano bastante está sufriendo ya déjalo qué noche se ha quedado ¿no? ya está ya te he suelto no si yo estoy bien además te tengo que soltar yo y no te suelto a ver que es que no te entiendo muy bien pero ¿qué es lo que quieres? yo solo quiero que hablemos con mi hermano en algún momento y que todos lo sepan que ir escondiéndose en los pasillos pues tiene sus cosas pero no quiero que sea así siempre que nos abracemos delante de ellos no pero por lo menos no tendremos que estar hurtadillas disimulando yo casi lo prefiero a mí me iba a dar vergüenza o sea me refiero yo no sé si sería capaz de abrazarte delante de tu hermano me ha hecho a mí si no era que te abraza el mini que no estamos solo si mira claro te está abrazando ¿y qué tal abrazo? ¿abrazo bien? ¿qué clase de pregunta esa? pues por hacerlo mejor a mí me vale bien así claro tú me dices si te gusta más fuerte o más suave tú me vas diciendo y para hacerlo mejor cada vez voy a aprender a leer además ya verás ¿qué? le he pedido a Samuel que me enseñe a leer no sé si será capaz pero como aprenda ¿pero y eso por qué de repente? para ser más listo pero o sea estoy alucinando por muchas razones ¿cómo te quedas? si 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 tú quieres pero es muy difícil me duele la cabeza cuando me intenta enseñar no sé si seré capaz pero lo voy a intentar ¿por qué no vas a escapar? yo creo que eres capaz hombre soy un poco bruto ya lo sabes ¿no? se escapa verdad ya verás con tiempo ya verás así así podré ser algo más importante es que no sé hacer nada ya te lo dije no sé qué qué voy a hacer ¿estáis ahí fuera muchachos? sí y hago así como para que me se me suelta no no estamos dicho me pego un pellizco aquí en el costado se me pasa el tiempo volando vamos para adentro claro no no quiero interrumpir pero es que tengo que bajar al patio a orinar sí claro dos carlos todo bien yo la acompaño si quiere ¿no? y vemos a Gonzalo vamos a bajar a ver qué hace Gonzalo porque no me lo sé yo a este chaval igual se la lían ¿eh? Gonzalo no sé cuánto tiempo va a seguir va a seguir ahí alargándose en la taberna porque ya Marcial ha limpiado estratégicamente todo menos alrededor de Gonzalo pues estoy a gusto entiendo que Marcial me lleva mirando cuarto de hora y yo lo miro digo sí hasta que porque sí yo estoy acostumbrado a dormir en cualquier lado cuando la pruebe ya bueno ya mañana si eso me contará sí ah sí sí bueno vale vale pues bueno pues buenas noches y muchas gracias ¿y el vino? sí sí tome tome el vaso no lo quiero para nada claro ah pues perdone no me iba a invitar este chico y le invitó a dos luego se fue y usted pidió este disculpe usted es que ya sabe que en fin pues se 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 le va a escapar su trabajo pues lo pago y me voy medio tambaleante y antes de irme antes de irme le quiero preguntar disculpe Marcial ¿qué opina usted de lo de las de las doncellas? ya lo he dicho antes alguna fiera de los bosques seguro pero muy raro ¿no? claro claro que es raro ¿y el sonido ese? ¿lo ha oído usted antes? pues por eso digo que tiene que ser alguna bestia yo desde luego no voy a ser quien se adentre en los bosques a comprobarlo ya si no no mejor mejor déjelo déjelo buenas noches buenas noches que descanse por fin no me voy yo medio uff te cruzas seguramente en la escalera con Manecho y con Don Carlos ¿qué hacias Gonzalo? ¿yo? ¿qué hacéis vosotros? disculpe Don Carlos quiere quiere mear ¿y tú le vas a acompañar? voy a aprovechar yo también ¿sabes? vale ¿y qué te contaba el tipo ese? ¿te enteraste de algo? sí me ha hablado de un es que yo no lo entendía cuando me hablaba hablaba raro sí hablaba parecía uno me recordaba un bueno en fin han mencionado un tal Stakas ¿cómo Stakas? Stakas suena como un tipo duro ¿no? en Stakas pero ha desaparecido desapareció después de lo de las muchachas y anda preocupado el pueblo pero nadie se atreve a entrar al bosque a ver qué pasa está bien pensado para no tener problemas sí bueno tengamos cuidado esta noche y veremos a ver has bebido bien ¿no? dos vinitos bueno bueno aprovecha para para mirar si quieres no tengo ganas disfrutadlo vosotros y entro en la habitación estrella entonces entra entra Gonzalo en la habitación tú pues no sé qué estás haciendo seguramente estás eligiendo cuál de los lechos te vas a quedar y esas cosas sí y tú todavía un poco colorada porque manecho va a aprender a leer manecho estaba un poquito raro para lo que me han hecho y eso pues me ha hecho que me ponga nerviosa entonces estoy un poco colorada y veo que es Gonzalo y disimulo y bueno pues creo que me voy a quedar con esta cama de aquí yo que vengo un poquito parlanchín bueno bueno estrella el ¿cómo ha ido? ¿qué? ¿el qué? bueno el rato este este ratito que habéis tenido ¿con don Carlos? ¿don Carlos habéis estado los tres juntos? Gonzalo ¿ha bebido? ¿más? bueno un poco más pero no sé quería quería dejaros solos ¿quién te ha dicho algo? ¿a mí? ¿nadie? Gonzalo a ver es que es es muy evidente veros y yo ya me había dado cuenta hace mucho me siento y me quedo mirándolo con toda la paciencia del mundo Gonzalo yo no es que dudes de ti de tu percepción y de tu perpicacia pero hay ciertos temas en los que creo que no ha sido Samuel ¿verdad? bueno no la verdad que no la verdad que me lo dijo Manecho no me lo puedo creer ¿qué te dijo? pues a ver a ver Estrella tienes que entenderlo Manecho está preocupado le da vergüenza y en ese momento ya vais escuchando las pisadas en los escalones de la escalera que en esto de orinar no se tarda tanto y no le da tiempo a Gonzalo a explicarte mucho más ahora está Estrella Colorada pero de otra forma sí la mirada de rubor complicidad hace unos momentos se vuelve una mirada de ¿qué has hecho Manecho? te voy a matar ¿qué has hecho? Manecho yo miro los miro a los dos y digo no digo nada pero me acuesto yo también de espaldas a Manecho me imagino pues yo no yo voy a quedar mirando por ese ventanuco y vigilando un poco sentado está inaccesible me han hecho está en alto o sea si quieres mirar por el ventanuco te tienes que poner encima del taburete y de puntillas no entonces me apoyo hay una pared voy a estar un poco pendiente por las guardias aunque estemos así separados además es pequeñito como un ojo de buey algo así sí sí bueno pues me voy me voy a ir al establo porque yo no sé si Atahulfo está ya roncando no sé pero yo tengo que leer un ratito todavía se hace cansado ¿eh? ¿qué lees? Samuel tanto lees que desde que salimos de Najera no hacemos nada más que leer me lo prestó me lo prestó ayer el monje el el padre si soy capaz de recordar Fray Gerancio eso Fray Gerancio ¿y de qué va ese libro? la verdad es que es difícil resumir pero va bueno sobre sobre el arte de hablar y convencer a la gente pero si de eso ya sabes tú hombre bueno pero siempre se puede aprender yo pensaba digo igual la de alguna lectura piadosa o algo para animar a este hombre no una vida de santos o algo pero bueno bueno pero está en latín y que me sirve me estuvo enseñando y me sirve un poco para practicar bueno pues nada si a ti te gusta pues ahora yo voy a echarme un ratillo ya que está entrando el sueño he cenado bastante la verdad claro pues nada descansa descansa yo no pongo la lucecita justa para ver las letras pues Samuel ahí a la luz de un candil en medio de un establo pasando páginas ya oye que pone esto advertencias y cierre de las enseñanzas esto va bien y es que te quedan cuatro páginas Samuel cuatro páginas que hablan de las precauciones y se pone muy serio así como como cuando se pone serio hablando de que el abuso de poder es muy peligroso y y te hace algunas observaciones finales sobre el arte de la ilusión está mal pensado porque normalmente estas cosas deberían estar al principio de dejar de leerlo todo y ahora luego te advierten advierte primero porque igual yo no me leería esto y sabría hacerlo pero me leo las advertencias con cuidado porque a ver si ahora me estoy metiendo en un problema o si todo ese peligro te da te da consejo de no utilizar estas estas enseñanzas en vano que sepas bien cuál es el momento adecuado en fin estas cosas que siempre dicen estos libros que tú dices al final hombre como si no tuviera yo dos dedos de frente para para decidir cuándo es el momento de hacer esto pues en primavera y oye a lo tonto a lo tonto que es que además las últimas páginas están llenas de 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 rúbrica y de y de dibujitos y de de filigrana que te has terminado el libro Samuel pues se ha acabado bueno y ahora y ahora es cuando me tiras un dado de 100 pues a cazar las bubillas he dado de 100 abulto es alguna habilidad es un dado de 100 porque vamos a ver si el falsis te ha enseñado bien o no te ha enseñado bien vale pero no depende de nada o sea es un dado de 100 así abulto y chimpú pues que digan los dados lo que sea ni para ti ni para mi dicen que no sé no sé si en esto se podía usar suerte no he hecho una para no ser una habilidad entiendo que no pero no no era una habilidad o sea es una habilidad pero es una habilidad no tuya sino del libro vale o sea que tiene que sacar suerte del libro si y el libro era un poquito denso Samuel no era muy denso un poquito no o sea es que antes cuando lo vea a la vuelta vamos a hablar él y yo te pones a mirar además ya que has terminado relativamente temprano te pones a mirar ese esa otra ese otro cuaderno ese cartapacio que tú traes donde has ido tomando nota y ahora repasando lo que has apuntado no acabas de poner en pie realmente todos los pasos Samuel no pues si es que nada más que hablar de animales de cosas y tal pero bueno tampoco es que me preocupe ya que a primavera te puedo repasar y hasta que averigüe como es una bobilla que esa otra o como es su sangre por lo menos sí bueno pero una vez que encuentre el pájaro la sangre viene dentro esas partes fácil lo único bueno es que en todo este rato sigue sin haber escuchado aquel ruido sería tu miedo o tu imaginación no sé no sé si es que no lo he escuchado o que ahora ya no se puede escuchar porque es imposible madre mía como ha podido caer tan rápido este hombre que me ha de arrancar puede ser puede ser bueno pues nada guardo el libro en mi mochila así con cuidado lo vuelvo a envolver en ese paño se lo quiero devolver a Fraingerancia en las mejores condiciones y voy a dejarlo reposar unos días voy a los próximos días voy a ver si si practico para fabricar este encuentro que me enseñó a hacer Gonzalo que hasta ahora pues yo la verdad es que no lo he hecho creo que sé como se hace en fin lo de los grumos y tal ya lo tengo controlado y después de eso pues le volveré a dar otra lectura y repasaré mis notas a ver si de todas maneras me faltan ingredientes fundamentales igual podía probar con sangre de otros pájaros no sé el que lo averiguó como dio con la bubilla pues en esas cosas andas pensando cuando finalmente caes dormido imagino Samuel si me pego a a Hugo está calentito aquí hace frío nos apretamos ahí en el rinconcito del carro cerca de donde está Ataulfo hacer ahí piña con el calor oye ahora ahora que estáis todos dormidos curioso ¿no? Ataulfo estaba muerto por si acaso pero aquí no hace guardia ni dios todos dormidos hombre yo me imagino que ellos arriba se turnarán para esto si seguro Hugo se despertas rápido además que no me preocupa tengo que entrar acá a la puerta o sea que para entrar aquí algún ruido harán y hombre si les preocupaba les preocupamos tanto como para intentar vener a Ataulfo a ver no es por desmerecerme a mí mismo ¿no? pero dudo mucho que yo sea su siguiente objetivo así que me agarro a Hugo y me echa a dormir bien pues dormís todos plácidamente bueno a algunos les cuesta dormirse el enfado se tiene que pasar antes de antes de relajarse y de dormir pero sí sí finalmente acabáis conciliando el sueño además parece que no pero el hecho de haberse quitado de encima Ataulfo aunque sea por una noche se agradece los que se lo han quitado de encima de repente un silencio en la habitación a mí es que me ayuda a dormir el sonido ese y de pronto no sabéis qué hora es porque estáis todos dormidos pero os despierta claro os despierta un ruido otra vez ha pasado asesinos 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 un montón de voces en la calle no parece muy lejos de la posada Samuel entre las rendijas del portón o si hay algún venta que dé hacia afuera a ver qué pasa yo ya casi me voy poniendo la armadura el gambesón por lo que pueda si los gritos siguen si no es un grito aislado no 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 se escucha hay mucho jaleo de gente no todo se entiende bien pero cada vez se está agolpando más gente encuentro algún hueco por el que mirar como para ver ha cerrado muy bien la puerta y ventanas no hay me vuelvo pataulfo no veo nada pero hay mucha gente fuera ¿cómo te ayudo con esto? sí sí le he visto la brocha brocha aquí le ayudo a colocarse esto en cuanto estemos salimos y sí que escucháis voces de han llegado nuevos hoy el Sebastián en la taberna uy 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 qué mala pinta tiene esto pero el establo abro mi mochila y me pongo el capacete madre mía oye y arriba porque arriba os enteráis también yo quiero bajar Carlos se ha despertado también claro y está está armándose igual que igual que ataulfo abajo claro que han dicho el establo no han dicho el establo yo lo he escuchado hay que habría que ir bajando ¿no? yo voy a ayudar a don Carlos para que se vista lo más rápido y a bajar armado igual si si yo me acabo de poner todo y voy poniendo un virote por el camino os lleva un rato a todos armaros adecuadamente pero no vais a salir tampoco yo ayudo a poner correa y a hacer cosas para ligerar el tiempo suficiente para que para que se congregue no es un pueblo muy grande pero debe estar el pueblo entero aquí ¿salís? a mí mi instinto me dice que ataulfo y samuel se pueden proteger solos y que deberíamos quedarnos dentro sobre todo me preocupa a don Carlos y estrella no lo tengo muy claro don Carlos ¿qué hacemos? parece que nos buscan ¿qué vamos a hacer? habrá que ver qué pasa si nos están señalando por lo menos tenemos que saber por qué parece que no hemos hecho nada esa es nuestra mejor defensa además según vais bajando veis que que Marcial de hecho está ahí en la en la taberna ha echado un jergón en un rincón es muy propio al lado del hogar y está ahí durmiendo y os ve bajar y se despierta con claro esto no tiene ventana ese lado como el ventanuco que tenéis vosotros no se ha enterado de los gritos fuera y se despierta con vosotros bajando pero ¿qué le pasa a la gente de este pueblo? ¿qué ha pasado? no lo ha ido están gritando fuera mucha gente yo qué sé y se da se da media vuelta y se pone a dormir otra vez Carlos va a salir pues yo con él vale pues yo en cuanto esté vestido le digo a Samuel si está mirando por alguna rendija salvo que vea algo donde nosotros salimos porque yo quiero subir arriba a ver dónde está don Carlos solo se escucha gente y dónde está la estrella claro cojo la lamparita o lo que quiera que tuviera allí con lo que estaba antes leyendo es de día o de noche es de noche de noche vale tú detrás de mí y rápido hacia la posada sin parar lo que tenemos que ir es reunirnos con los demás Hugo conmigo aquí al lado el candelillo en una mano y el cuchillo apretado fuerte con los nulillos blancos en la otra pues habéis hecho prácticamente lo mismo los dos grupos vale el tiempo de armarse y de prepararse y el afán de salir así que vamos a imaginar porque todo sucede al lado de vuestro establo que mientras vosotros abrís la puerta pues los otros ven lo mismo desde otra desde otra perspectiva hay una multitud ahí delante del establo rodeando algo no están rodeando el establo están rodeando algo que hay frente al establo que están mirando si estoy detrás de Ataufo sopando por los ladillos esto los viajeros ellos han sido ellos han sido sinvergüenzas Samuel sientes como te dan un empujón un empujón o sea la sensación es una horda de gente abalanzándose encima de vosotros tiro de Ataufo hacia atrás y das dos tras pies con ese empujón vosotros los que estabais arriba pues prácticamente igual o sea cuando ven llegar os señalan y y empiezan a rodearos los más gallitos empiezan empiezan a rodearos han sido ellos han sido ellos y al fondo al fondo hay un pozo y hay una joven apoyada en el pozo inclinada hacia adelante da la sensación de que esté mirando algo en el fondo del pozo al lado hay una mujer que la está abrazando llorando desconsolada y de sus faldas van cayendo gota a gota sangre montones de sangre hay un charco de sangre y los del pueblo los del pueblo se os echan encima es que son muchos se os echan encima entre todos han sido ellos si salimos de esta no vuelvo a pisar una posada y mi intención es intentar tirar de ataulfo para atrás a ver si él quiere venir porque yo no puedo poner ataulfo yo saco la gigante que es larga y voy así como haciendo un barrido no un barrido para matar a nadie sino un barrido el que se acerque saca y cobra o sea si os ven sacar las armas o sea ellos están armados pobremente como es lógico o sea palos y cuchillos no es que la saque yo es que no la puedo envainar eso es claro si la muestra si la claro yo la llevo en las manos si empiezan a acosarnos yo le voy apuntando a los gallitos lo estamos viendo eso y a nosotros también claro yo le quiero gritar que no pero que no hemos sido nosotros que bajamos de abajo que te lo diga el marcial que me ha visto hace un rato aquí marcial marcial yo a esos gallitos que se acercan mal les apunto con la ballesta pero no disparo me imagino que tendrán miedo Gonzalo tira elocuencia pero usa elocuencia de los bosques es que no voy a dar la suerte porque es una 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 que no que han sido ellos llegan ellos y de repente aparece aparece la elbira muerta pero como de repente si dicen que se está muriendo aquí la gente desde mucho tiempo como vamos a ser nosotros los viajeros los viajeros que nada más que traen dolor que actitud tira don carlos carlos está con la mano en la espada pero al mismo tiempo intentando que no se pongan más nerviosos de lo que están porque os están rodeando yo pego una voz a los demás y a taulfo también se lo digo tenemos que juntarnos que vengan para acá y tenemos que irnos si si yo voy dando paso con el acoso que os están haciendo para un lado para otro a taulfo está intentando digamos mantenerlos a distancia pero es verdad que no has atacado ni nada por el estilo vais dando paso en una dirección en otra acabáis juntos todos en el centro de un grupo que ya os lo dije que esta gente está mal de la cabeza que hable alguien que tenga que tenga elocuencia yo creo no te miraras a ver Samuel explícaselo a ver a ver yo hablo desde detrás de ataulfo me han hecho este lado también que escondido ahí agachado a ver que nosotros estábamos ahí en el establo y ellos estaban durmiendo que ni conocemos a esa mujer ni tenemos razón para matar aquí a nadie que les lleva pasando esto desde hace un tiempo desde mucho antes que nosotros viniéramos que no somos bandidos que solo somos comerciantes y viajeros que hacemos el camino de Santiago que este que este hombre casi es templario y este es casi el marqués ay me hincho bien venga haz la tirada por el marqués este uso suerte que no yo es que he señalado si vagamente y probablemente se han señalado más en dirección a don Carlos que me han hecho voy a dar más el pego pero que uso suerte que nos va la vida en ellos imagino que a estas alturas 14 puntos los tienes está nuevo si en esta ronda no hemos gastado nada pues la gente no parece muy convencida pero si que vacilan unos instantes y entonces al fondo se escucha se escucha una voz pero que estáis haciendo salvajes eso que hacen ustedes apartad dejadme paso y y veis como la gente empieza a mirar hacia atrás en una de las zonas del círculo que os rodea y dejan pasar a una figura a un hombre alto desgarbado a un hombre vestido con una sotana que que se pone delante de vosotros a ver a ver que es lo que pasa y empiezan todos a darle a todos a la vez las justificaciones de que claro que mira el pobre hombre se 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 esantigua al ver a la a la joven en el pozo y y inmediatamente escucha decenas de acusaciones contra contra vosotros él está ahí plantado delante de vosotros interponiéndose entre la gente del pueblo y y y vuestro grupo y no quiere tampoco ponerlos muy nerviosos pero empieza a intentar apaciguarlo pero vamos a ver a ver si son ustedes viajeros ¿no? somos viajeros somos peregrinos peregrinos como viajeros peregrinos a Santiago peregrinos que van a Santiago si se van provocando desde que llegamos y más razón de que no queremos problemas no hemos podido ver que que mis compañeros han estado en la posada y no han respondido a ninguno a ninguna de las provocaciones a ver y y se se da la vuelta otra vez para hablar con la gente del pueblo yo no creo que sean malas personas pero en todo caso no corresponde al pueblo hacer justicia yo los llevaré con don Sacristán y don Sacristán podrá juzgar si son de fiar o no la gente empieza a dudar mirad que soy vuestro párroco hacerle caso al cura hombre algunos empiezan a retirarse otros no lo tienen muy claro que no voy a acercaros si no les importa a ustedes venir conmigo creo que estarán más seguros si primero conocen a don Sacristán es un buen hombre pueden estar tranquilos es solo para tranquilizar a la gente son no son malas personas pero son gente dura quien es ese Sacristán es el señor del pueblo bueno gobierna en cierto modo esta esta vetría y es un hombre es sensato y amable y y por poco amable que sea Taulfo será uno y no ciento si 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 se lo estaba entrando yo encantado de ir a hablar con quien sea y ahora él el último vale os empuja en una dirección en dirección a esa casa tan grande y él va detrás mirando para atrás porque es verdad que mucha gente del pueblo a regañadientes unos otros más convencidos se han ido retirando pero hay seis o siete brutos que van siguiendo a cierta distancia como para no quieren llevarle la contraria al cura pero tampoco dan su brazo a torcer del todo y os miran por lo menos os echan mirada amenazante así que subís un poco ese cerro en dirección a la casa que llama la atención por ser la más la más grande y la más llamativa del pueblo y por el camino él os va insistiendo que don sacristán don sacristán es el regente aquí en 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 santibáñez y que y que él va a saber él va a saber calmar a las gentes terminar de calmarlas y llegáis y y el el sacerdote que por cierto se ha presentado a vosotros como padre flain llama a la puerta y le hablen abre un guardia que saluda el padre con familiaridad lo conoce y dice vengo a ver a don sacristán con estos señores a estas horas a las horas en las que el pueblo se ha levantado como energúmen no sé si ahora mismo estará está bien el padre la verdad es que no espera tampoco mucho consentimiento por parte del guardia que pasa pasa como Pedro por su casa y os hace pasar a los demás y os hace entrar en la casa y os dice aguardad aquí si os parece voy a abordar a don sacristán guardo el cuchillo me quito el capacete cuando la puerta se cierra detrás de vosotros me doy cuenta que todavía estoy sujetando el candil este raro lo dejo donde pille que mal rato ¿no? no me queréis creer ¿has visto? están todos locos última vez que voy a una posada de verdad duermo en mitad del bosque da igual lo que ladre o lo que aúlle la casa de sacristán de la osa es una casa de dos plantas y lo que veis desde aquí es que es una casa está bien relativamente lujosa no muy lujosa pero sí que es verdad que hay muebles bastantes muebles asientos tapices en las paredes ves incluso varios candelabros encima de una mesa y una gran chimenea ahí es una casa buena y se perciben quizá allí al fondo que hay más habitaciones y hay una escalera que va al piso superior y el padre el padre Flaín desaparece en una de esas habitaciones y enseguida vuelve vuelve con un hombre un hombre que tiene cara de preocupado aunque de apariencia noble y el padre Flaín le va diciendo don sacristán perdone la premura pero quiero quiero presentarle a unos hombres que necesitan que necesitan urgentemente exponerle su caso y de pronto don sacristán agarra de la sotana al padre Flaín y le grita en la cara ¿era ella? ¿era ella? padre hable padre ¿era ella? ¿era mi hija? y con estos gritos vamos a dejar la sesión hasta la semana que viene abuelo ¿por qué? ¿t Habla